¡Suscríbete al canal! 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 En este caso, por ejemplo, Pedro es muy resistente. Le sale a lo mejor algo mal, se engancha, se encasquilla y no es de los de me enfado, me rindo y abandono. Los deportistas de alto rendimiento tienen que tener dos cualidades, una el talento, la otra la disciplina. ¿Qué virtud tiene Rafa Nadal para llegar a donde ha llegado? La gente siempre habla de que lo más destacable de él es la cabeza. Si no tienes una buena capacidad técnica, la cabeza es difícil que te funcione bien. ¡Suscríbete al canal! Hoy me voy a convertir en una deportista de alto rendimiento, en una tenista profesional durante 12 horas. Son las 8 de la mañana y vamos a ir al centro de tenificación de Blas Infante en Sevilla Este. Allí están los tenistas profesionales o, al menos, los tenistas que quieren ser profesionales. Están deportistas de alto rendimiento y allí nos está esperando Pedro Domínguez. Tiene tan solo 18 añitos y ya ha estado 5 veces en esas listas tan deseadas de los tenistas, que es la ATP, la Asociación de Tenistas Profesionales. Durante 12 horas me voy a poner en la piel de un tenista profesional, a ver qué pasa. Pedro, ¿ahora dónde vamos? Pues mira, vamos a entrenar ahora a tenis, de 9 a 11 y media. Esas son las instalaciones de allí, entrenamos en tierra. Y luego vamos, vaya, luego a las 11 y media tenemos un pequeño descansito de 5-10 minutos y hacemos el físico, que creo que toca velocidad era. Muy velocidad, creo que es. ¿Qué compañeros hoy? El problema está dividido un poco en academia y alto rendimiento. En alto rendimiento somos 4-5 y en academia puede que haya 10. ¿Y qué diferencia hay de alto rendimiento a academia? Bueno, eso es, vaya, los de alto rendimiento en principio tenemos, vaya, más becas, más gastos, más pagados y los de academia pues entrenan. ¿O sea, entrenan pagando? Claro. Vale, pues venga, vámonos para adentro. Sí, bueno, no, becado estoy aquí entrenando porque no paga, no paga nada. Pero el tema de viajes, por ejemplo, mi gasto sí que tengo que pagar. ¿Profesional? Yo sí. ¿Cuánto tiempo? Pues yo estuve, bueno, cuando tenía 21 años por ahí, estuve 900 por ahí. Y ya el año siguiente lo dejé. Oye, explícame lo del 900, que explicas a los espectadores, porque eso es lo de ATP, que es la asociación de tenista profesional. Sí, el ranking de ATP que llegué hasta 990 en el ranking y eso eran unos 9 puntos por ahí. Ajá. Y ya el año siguiente lo dejé. ¿Por qué lo dejaste? Pues porque no lo sé realmente, la verdad. No, porque yo estaba estudiando la carrera también y hubo un momento que mi compañero, pero que era joven, que también estaba trabajando aquí ahora, a mí me apetecía más ayudarle a él que trabaja yo. O sea, me vino la vena profesional, lo que sea, muy pronto. Oye, ¿y qué estudiabas? Yo estudiaba INEF, educación física, que los mismos entrenadores y yo veo que me apetece más entrenar que ser entrenado, entonces más o menos pues llega un momento que hablas con el jefe y eso y sale más o menos solo, que no vine a buscar trabajo ni nada, sino que vino solo, que se ve ahí, vino solo, ¿sabes? ¿Y ahora no lo echas de menos jugar? Sí, sí, de vez en cuando, pero en cuanto me pongo, pego cuatro derechos malas y ya digo, vean, se acabó. Oye, ¿y cómo ves a Pedro? Pedro, pues muy bien, ahí está el tío trabajando y poco a poco. ¿Es una promesa del tenis o no? Eso parece. Buenos días. Soy Rosa. ¿Qué tal? Encantada. Nuevamente. Bueno, ¿qué tal? Bien. ¿Con estos chicos cómo? Bien, 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 con mucha ilusión. ¿Cómo va Pedro? Pues la verdad que muy bien. ¿Sí? Hombre, teniendo en cuenta que es un chico en plena adolescencia que acabó el año pasado su bachiller, aprobó esta universidad compaginando con torneos de ATP. No sé, más no se puede pedir. ¿Cómo se le inculca a un adolescente, como has dicho, la disciplina para que entrenen todos los días, para que estén aquí metidos? Pues como te he dicho yo antes, con mucha ilusión. O sea, inculcarles a ellos, pocos. O sea, creo que todos son chicos especiales. Que les gusta esto, aman esto y prefieren un sábado por la noche recogerse tempranito y hacer con los amigos recogerse tempranito para el domingo pueden llegar a un rato. Te he terminado en los hombros y vas a empezar haciendo un set con Borja o con Ejeñizas. ¿Vas a regalar con Borja? Como cosa excepcional hoy, va a calentar. Vale, vamos a empezar a trabajar un poquito pues lo que teníamos ya programado. Como mañana nos vamos de viaje, teníamos programado esta mañana a primera hora hacer un set y luego entrenar, hacer un poquito al revés. ¿Dónde vais de viaje? Nos vamos a San Cugat. Ah, a San Cugat del Vallés. A San Cugat del Vallés, sí. ¿Pero al carro, al centro del torneo? No, no, hay un torneo al lado. ¿En Barcelona o en Cataluña hay muchísimas más facilidades que aquí en Andalucía para jugar al tenis? Muchas más. ¿Facilidades? Yo creo que no. ¿No o no? No, 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 no. O sea, yo soy catalán y... Ah, claro, hay que trampa, eso es trampa. Es que estoy preguntando a un catalán, claro. No, pero por eso mismo, o sea, te digo un conocimiento de causa. Que no tiene por qué Cataluña no hay para, es que se ha llevado la fama de quizás por instalaciones, por infraestructuras. ¿También va a la facultad, me han dicho? Sí, está allí Charito, para las Charitas, claro, es que vino jovencita, vino con tres añitos. ¿Para no estás cansado y qué? ¡Vamos! No me la dejamos fallar, no me la dejamos fallar, claro. Pedro, ¿qué te acuerdas cuando estás? ¿En la diáfora? ¿En qué te acuerdas? ¿En qué te acuerdas? Bueno, en todos los que me apoyan. Mis entrenadores, mis padres, en todos los que me lleguen, me animan, en todo ello. Es un poco agobiante cuando un día, porque yo puedo tener un día un poco más flojo, pero bueno, me acuesto y ya está. Pero tú no puedes, ¿no? Bueno, todo el mundo al final tiene días mejores y días peores. Y lo importante de los días peores es sacar lo mejor y ya está, aprender de esos días para que los días buenos aprovecharlos. Tienes que esto no puedes tomar por las noches. ¿Y las chicas? Claro, claro, pero por ejemplo, no, pero ellos por las noches pueden tomar pasta, no tienen problema. Y las chicas no, porque automáticamente se levantan infladas. ¿Cuando vas a casa, tu madre te prepara de dieta o te prepara busteros? Cuando vuelve a casa, como todas las madres, dice que está más delgado y me pone de comer. Pero no, bueno, como voy a casa como muy bien, igual que aquí. ¿Pero echa mucho de menos la comida de mamá? Echo mucho de menos a mamá, a papá, a mi hermano, pero bueno, ya llevo un año y medio fuera, ya estarán más acostumbrados, pero que no quiere decir que lo echen falta en muchos momentos. ¡Es que tú vas a tirar muy mal! Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Vale, ahora voy a jugar en serio Es que es para que la cámara me dijera Pablo, encantada Igualmente El Corte Inglés, ¿te patrocina o qué? ¿Qué va? A un torneo A un torneo, oye, ¿os patrocinan a alguien? A mí me patrocina más volada, me da todo el material Todo, de rasqueta, ropa, todo Tecnifibre y DTK ¿En el aspecto económico nada? ¿Nadie? Nada más que lo que tenéis aquí Bueno, a mí la Federación Española me da algo Pero bueno, un poquito ¿No se puede vivir? No, está obligado Bueno, después de la paliza que me has dado, ¿esto qué es? ¿Esto es la... bueno, el tuyo no Más bien el del grupo de hoy La sesión de entrenamiento de hoy Vamos ahí yendo para la gimnasio ¿Es diferente el tenis ahora que antes? La disciplina yo pienso que es la misma O sea, cuando yo competía, entrenaba las mismas horas Yo cuando empecé a jugar, que yo ya tengo cierta hora Empecé con una raqueta de madera En este caso, por ejemplo, Pedro es muy resistente Le sale a lo mejor algo mal, se engancha, se encasquilla Y no es de los de me enfado, me rindo y abandono Pedro en este sentido es muy muy fuerte porque es capaz de mantenerse en el esfuerzo Me parece que tenemos una reunión, ¿no? Y es que me voy a meter también la reunión El que tenga molestias, que no espera que tenga dolor Sino que me lo transmita para que lo vea ¿Todo esto? ¿Todo esto? ¿Todo esto? Cuando haya un mercado, si no vamos a morir, no hay hambre, ¿no? Pero bueno, al final compramos cosas No vamos a comprar guayas de la noche de la noche de la noche Voy a cambiar Os voy a entrenar con ello A ver qué tal, porque yo ya estoy cansada nada más que querer verlos Así que el cambio radical está por nuevo ¡Suscríbete al canal! 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 Para comer, para cenar, a ver, una vez que estemos aquí y otra vez ahí abajo en la misma reseña. Nos hemos duchado, espérate, nos hemos duchado, son las 2 menos 10 de la tarde y a las 2 y media tenemos que estar trabajando allí, ¿no? Y a las 3 y media entrenando. ¿Qué pasa, vos estáis? ¿Qué pasa? Hoy vamos a comer macarrones con tomate de atún. ¿Hay alguien que te dice lo que tienen que comer? Sí, vamos a ver una nutricionista que nutricionista. ¿Un pan? Y te permiten que le ponga pan porque mira, mira la cesta de pan. Sí, porque le ha puesto el pan antes de tiempo. Oh, con el WhatsApp, con mi él está hablando. Dicen que ninguno tiene galletas. Claro, aquí el Pedro se sincera nada más que con eso, con lo de la novia, no. Bueno, os voy a dejar comer, que ahora nos tenemos que ir a la psicóloga, los dos, ¿vale? Amada, tú no pones, 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 pones. Hemos pensado qué cosas pueden ir mal. Es importante que revises todas las opciones y los planes con la eficacia que tengan para que intentemos combinar las posibles soluciones. En cualquier caso, cuando termines el registro, lo volvemos a hablar, lo cerramos y tenemos preparado todo el fin de semana, ¿vale? Vale. Muchas gracias a ti. ¿Qué conclusión ha sacado, Pedro? ¿Es todo lo que te ha dicho la psicóloga? Yo siempre he sacado conclusión. Por las tres y media. Y Pedro, ¿nos vamos a cambiar? Venga, vámonos. Este es tu cuarto, ¿verdad? Este es mi cuarto, sí, la dos. ¿Se arma aquí mucho jaleo en este pasillo? Se arma jaleo, la verdad que somos muchos, este año sobre todo. ¿La habéis montado aquí en una fiesta? No. ¿Seguro? No. No, yo te tengo que irnos a la fiesta. Somos muy responsables aquí. Venga ya, hombre. Oye, pues me ha dicho un pajarillo que tiene que llamaros la atención todos los días. A mí seguro que no. Bueno, ¿al pasillo? Pues sí, a mí seguro que no. Me cuesta más estoy aquí que más, pero... ¿Sí? Sí, yo solo puedo ir en mi casa. Tengo suficiente como hacer para hacer de entrenador. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Sí, hoy celebramos sus 60.000 kilómetros. Ahora nuestros dos tortolitos se irán rápidamente a hacerle la revisión donde lo han comprado. Vamos. Yo sé. Voy. La revisión oficial Midas mantiene la garantía del fabricante. ¿Por qué pagar más si Midas puede hacerlo? Calcula el precio de tu próxima revisión en Midas.es Quiero bajar mi peso. ¿Y qué es lo que se quiere hacer de ella? Quiero aumentar mi pecho. A mi novio no le gustaban los perros de mi espalda. Por mi trabajo me duele mucho el cuello. Yo tengo complejo con mi anécd. ¿Quería informarme para atender la barriga? Clinic Láser tiene la solución. Confitería Chicano. Más de 50 años elaborando de forma artesanal los Miguelitos de la Roda. Fino hojaldre relleno de crema, chocolate con leche y chocolate blanco. Tras la maravillosa acogida obtenida en el sector profesional de la hostelería, presentamos un formato doméstico para los amantes de la cocina, con el que podréis sorprender a familiares y amigos elaborando todo tipo de platos. Todas las cajas incluyen recetas y lo más importante, colaboramos con Fedema, Federación de Asociaciones de Esclerosis Múltiple de Andalucía. Miguelitos de la Roda, para rellenar la base de tu imaginación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo confío en talleres José Parejo. Como hacen los sevillanos desde hace más de 20 años. Os esperamos en talleres José Parejo. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llevamos desde las 8 de la mañana con este chaval que está entrenando ahora, aquí en las pistas, y nosotros nos vamos a entrenar con él. Lo único que llego es media horita tarde. Es que llego tarde, perdóname. Que sea la última vez, ¿eh? Vale. Hecho. Hecho. Voy. Venga. Oye, tres y media, no, perdón, cuatro, entrenando. Sin problema. Calor, ¿no? Cuando vamos a torneos no miran la hora, ¿eh? Te ponen un partido a las 12, a la una, y da igual. ¿Pero la pena de los chavales? ¿Y los que trabajan en la mina? Te he visto antes con la bicicleta. ¿También le das a la bicicleta? Un poquito, un poquito. O sea, ¿sales de aquí de entrenar y te vas a montar? Hoy sí, porque el fin de semana, como nos damos el torneo, no tenía, entonces digo, o salgo hoy un ratito, o ya no hago nada de... Bueno, ¿cuándo quedamos? Para que me enseñes, de verdad. Pues, cuando quieras. ¿Vale? Cuando quieras. Venga, vos te dejo entrenamiento. Venga. Encantada de verte aquí, encantada de conocerte. Las cualidades de un deportista de alto rendimiento, hasta llegar a donde ha llegado Rafa Nadal, al que tú has entrenado, ¿cuáles son? Bueno, depende de qué deporte juegues lo primero o qué actividad física hagas. En este deporte, sobre todo, necesitas una buena coordinación, ser fuerte y después tener sobre todo un buen ojo para ver la dirección de la pelota, para reaccionar con rapidez. ¿Qué virtud tiene Rafa Nadal para llegar a donde ha llegado? La gente siempre habla de que lo más destacable de él es la cabeza. Si no tienes una buena capacidad técnica, la cabeza es difícil que te funcione bien. Toda vez tienes eso, sí que después él tiene una buena capacidad mental para superar los momentos de adversidad. Se acostumbró desde pequeño a entregarse cada día con ilusión a lo que hacía. Y al final, poco a poco, pues va superándote. ¿Haces de psicólogo, de tío, de amigo...? Yo no hago de psicólogo, pero faltaría más. Yo tengo suficiente para hacer de entrenador. Lo que pasa es que, al final, un entrenador lo que hace es un poco una cuestión mental también. De pequeño, mi función era básicamente técnica. A medida que vas avanzando, es también una función de reflexión, de intentar que el chico quiera hacer lo que tiene que hacer. No sé si conoces a Pedro Domínguez, una promesa del tenis. Hemos estado aquí entrenando y yo ya no puedo más. Yo ya no puedo más. Hemos estado haciendo gimnasio y tal. Son muchísimas horas. Los chavales de hoy en día, la disciplina, ¿esa cómo se las inculca? Bueno, es que yo creo que antes era todo mucho más fácil. La gente sabía que, si quería llegar a triunfar en cualquier actividad, no quedaba más remedio que dedicarle bastantes horas. Hoy en día, parece que todo tiene que salir más fácil. Si tú no dedicas mucho tiempo, probablemente, cuando la golpees, la vas a tirar fuera, ¿eh? Le puedo dar un abrazo de despedida, que eres mi ídolo, por aguantar tanto. Muchísimas gracias a ti. Gracias, eh. Gracias, muy bien. ¿Duchadito, preparado? Sí. Y a estudiar, ¿no? Sí. Venga, pues ahora nos toca a la universidad. ¿A qué universidad vamos? Universidad de Sevilla. ¿En qué carrera? También estoy dirigiendo en Francia. Claro. Pero, ¿soy el primer año, los dos? El primer año, los dos, sí. Pero tú tienes 17 años, ¿cómo vas a hacer la...? Lo que pasa es que yo lo cumplo al final del año. Y tú estando en Málaga, ¿te conviene mejor estar aquí en la universidad aquí? Sí. Yo al final estoy aquí y entreno aquí, y durante las semanas estoy aquí. Los Málaga solo voy, los fines de semana es que no tengo nada. ¿Tú también eres de por estos altos rendimientos y por eso entras en la carrera o...? Claro. Pero vosotros hacéis selectividad y todo, ¿no? Sí, sí. Yo he hecho selectividad. Lo que pasa es que no importa la nota, ¿no? Claro. Solo tienes que apruebarla. Oye, ¿y habéis hablado con los profesores? ¿Tenéis que hablar vosotros o tiene que hablar la federación o cómo? En esta asignatura que tenemos hoy, sobre todo, nos han dicho que los primeros cinco temas son más teóricos, que nos hace falta tanto ir, pero a partir de ahí que nos recomendarían que fuéramos. O sea, que nos ayuda nada. Si tenemos algún problema, ya más adelante ya lo haríamos. Y aparte, con los certificados esos, nos pueden cambiar los exámenes... ¿Y con todo lo que habéis entrenado, ¿ahora nos vais a quedar dormidos en clase? Pues veremos que no. Venga, al coche. Bueno, contarme ahora que estamos solos y que ya nos hemos ido de la residencia, ¡por fin! Y es un día, un día de tu vida. Los días son largos allí, la verdad. Pero, ¿qué has rendido? Tú no puedes estudiar a las diez de la noche cuando llegues, ¿no? Yo, bueno, hoy no creo que estudie, pero... Vaya, si tuviera algo que hacer, lo tendría que hacer por la noche. De los entrenadores, ¿qué hemos visto? ¿Quién es el que más gusta? Bueno, al final yo voy a decir full. Vaya, cada uno te aporta diferentes cosas. ¿Y ahora nos pesa? ¿Vosotros podéis decir, venga, pues yo no quiero ir a la facultad? ¿Yo estoy como deportista? Yo estudio por no dejarlo, vaya. Yo por seguir con la rutina esa. Este fin de semana vas tú y el chaval que está entrenando contigo. Yo soy Caña, sí. Y Caña se llama. ¿Quién decide que vaya a Caña, por ejemplo? Como te he dicho, los de alto rendimiento, que somos Caña, yo y Charito y Marijose, la Morenita. Sí. Solemos viajar juntos casi siempre. ¿Quién os paga las matrículas de la facultad? Nosotros padres. Pues es muy duro, ¿no? O sea, sin sus hijos. En otra ciudad. Entrenando todo el día. Pagándoles la comida, ¿no? Sí, sí. Pagándoles los viajes. Y pagándoles la facultad. Y encima no lo tienes a tu lado. ¿Qué os dicen? Bueno, que nos lo pasemos bien. Que si esto es lo que nos gusta, que lo sigamos haciendo. Oye, con los chavales de vuestras edades que os encontráis por fuera que no pertenecen a la residencia, ni que son tenistas, ni nada. ¿Veis mucha diferencia con vosotros? Bueno, yo la verdad que tengo que decir que tengo unos amigos increíbles. Charito, tú me has dicho antes que naces a Córdoba. Sí, sí. ¿Echas de menos a los amigos? ¿Echas de menos salir con ellos por las noches o tomarte una Coca-Cola? No sé tampoco mucho de salir por las noches, pero bueno, sí, se echa de menos estar allí con ellos y tener un poco más de vida como tranquila. Y si lleváis tantos años entrenando tanto tiempo y tantas horas, yo por ejemplo no pude ir, no pude ir a las excursiones del colegio. Me he arrepentido muchas veces de decir, me he perdido un montón de cosas, aunque he ganado otras, claro. Yo el año que me vine aquí se fueron de vieja a York y yo no pude ir, me gustaría ir, pero... ¿Hasta qué edad pensáis hacer este deporte? Hasta que llegue un punto que ella diga, no puedo más o... ¿Hasta que el cuerpo aguante o hasta que tu mente aguante? Poco las dos. Porque tus padres no te van a decir jamás hasta que he llegado, ¿no? No, mis padres al revés, me dirán que cuando yo quiera y decida... Las familias tienen que tener una condición económica importante. Hay que tener dinero como para pagarte tus viajes, para ir a tus torneos... Antes le estaba preguntando al gerente de la Federación Andaluza que para llegar a Serra Alfa Nadal que hace falta, aparte de dinero, que me dijo que es un sponsor. Si tienes una empresa que apueste por ti, ¿es difícil conseguir eso? A ver, sobre todo ahora mismo, por la crisis. Las empresas no tienen dinero, no gastan el dinero en jugadores que aún no somos estrellas. La gente al final, sobre todo empezando, todos nos quejamos de lo mismo, de lo caro que es el TEN. ¿Ustedes qué pensáis de la gente que va por la calle? Bueno, pues al final son todos igual, al revés. Nosotros seríamos hasta los raros, ¿no? ¿Qué tenéis ahora? ¿Qué edad de asignatura? Economía de la empresa. ¿En rollo, no? Bueno, esa no te va a dar rollo, ¿eh? Esa es la unidad... ¿Ah, esa te va a gustar hoy también? Sí, está bien. ¿Porque te estamos grabando o por qué te gusta? No, 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 porque está bien, esa es asignatura. ¿Aquí os despejar un poquito de la residencia? Sí, sí. ¿Incluso os apetece venir? Bueno, cuando estás tan cansado, cuando estás cansado entrenando. Siempre con lo que nos dejamos aquí más tranquilos. Hombre, dos horitas, por ejemplo, tendríais para descansar. ¿Preferís venir aquí? O sea, que es un sacrificio añadido. ¿Cuál sería tu sueño de mayor? ¿Ser qué? Ser número uno. ¿Sí? Oye, ¿admiras a Nadal? Sí, porque todos los españoles, todos los tenistas, inclusive hombres de misterio. ¿Pero me dijiste que tu ídolo no era Nadal? Sí. ¿El tuyo también? No, no, no. No, no, no. También sí. Sé que de chicas me gusta más el acuerdo. Me gusta ver, tener de chicas. ¿Cuánto se gastan tus padres al año? Un 20.000 euros al año. Se puede gastar. Perfectamente. ¿Estudió también? ¿Más o menos? Mucho. No sé cuánto, pero mucho. Mucho. ¿Más para ello? Venga. Venga. Aunque los deportistas de alto rendimiento dicen que es un alivio salir de esa residencia, que al fin y al cabo están allí todo el día con las mismas personas. Yo creo que es un sacrificio muy grande venir a la facultad después de horas y horas de entrenamiento. Hemos estado desde las 8 de la mañana allí con él. Hemos desayunado, hemos ido a entrenar a las 9, han salido a las 1 y media. Después hemos ido rápidamente a entrenar el físico hasta las 1 de la tarde. Hemos comido en 5 minutos y ahora estamos aquí en la facultad. No sé si merece la pena el sacrificio, pero yo diría que necesitan una ayuda no solo psicológica, que ya la tienen, sino también una ayuda económica. Aunque sus padres puedan soportar esa carga económica que es lo que conlleva, yo creo que es demasiado el sacrificio que hacen estos chavales. No creo que se merezcan que no le apoyen. Bueno, vamos a ver si están cansados. Pedro y Charito, ¿qué? Uy, la carita de cansado que traéis. Mira, mira, mira. Reventado. Reventado. Es un poco fastidioso ver ahora a la gente que sale de la facultad y que se toma su cervecita y ustedes tienen que volver a la residencia. A la 10 y media como un y tal, tenemos que estar allí. Bueno, nos vamos aquí. Vámonos. Me pesan las piernas, los párpados, los brazos. Llevamos desde las 8 de la mañana en danza, macho. Todos los días, si no, todos los días. Todos los días. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen del día. Destrozados. Mira, ese es el resumen para mí. Destrozados, ¿no? ¿Tú mañana a qué hora tenemos el torneo mañana? Llevo a las 7 y menos cuarto. Me reconozco un taxi aquí, que salimos a las 8 en el avión a Barcelona. Bueno, jugamos en San Cugat, pero dormimos en una residencia de estudiantes. ¿Y el torneo es el sábado? Si mañana la firma, empieza la previa, empieza el sábado y cuando al final empieza nada, que es miércoles y una noche. ¿Qué vida tenéis después de esto? ¿Ahora mismo? ¿Ninguna? Ninguna. Estamos reventados ya que qué más quiere que hagamos. Cuando me pongo a trabajar, sí, estoy cansada porque hay muchas horas de trabajo, normalmente 8 o 12, como llevamos ahora mismo, que son las 8 y media. Pero no recordaba tanto cansancio, hacía tiempo ya. La verdad es que si no estás acostumbrado, el día se hace muy largo. ¿Y ahora qué estáis deseando? Yo coge la cama e irme a dormir. Toma y tumbarme. O sea, ni cenar. No, cenar tenemos que cenar, pero cenar rápido y a dormir. No, pídeme un deseo, 3 años para ti. Salud, ¿no? Salud, para poder jugar al tenis, ¿no? Charito, un deseo. Sí, sobre todo que respeten las lesiones. Oye, muchísimas gracias por todo. Dame un abrazo. Te he portado, ¿no? Sí. Que os vaya muy bien en el torneo, que ha saqué el punto para las ATPs. Me han dicho que con 21 años vas a ser una estrella. ¿Con 21 años ya? Sí, 3 añitos vas a ser una estrella. Bueno, la verdad es que los tenis ahora se meten más tarde. Sobre todo no en hombro. ¿Me vas a conceder un reportaje igualmente? Igualmente te concedo. ¿Sí? Bueno, pues descansad. Adiós, guapo. Hasta luego. Hoy me voy a convertir en una nadadora profesional. En una nadadora de natación simpleizada durante 12 horas. En la selección también hacéis calentamiento fuera del agua antes de enredar. Sí. Pero yo sobre todo he tirado. Gracias, es flexibilidad solamente en el agua. Llegar a la selección, ¿qué hace falta? Letes de condiciones. Y aquí deberíamos tener un centro de clonificación, aparte. ¡Llegar a la selección! ¡No, vamos! ¡Llegar a la selección! ¡Llegar a la selección! ¿Cuál es el momento de retirarte? Sí, en la selección. Sí. Porque me agudí mucho la primera semana. Porque ahí sí que estaba yo muy sola. Y estaba de menos de verano. Porque mientras todo el mundo estaba en la playa, descansando, yo me levantaba a las 7 de la mañana, mejor desayunaba a las 7 de la mañana, y me tiraba de toda la mañana en el agua, por la tarde otra vez. Y yo me quería ir. He echado de menos a mis padres, a mis entrenadores. Y yo digo, esto no es deporte. Es una tortura. A ver qué me enseñas. Yo confío en Talleres José Parejo, como hacen los sevillanos desde hace más de 20 años. Os esperamos en Talleres José Parejo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.